Y que si lo invitan a uno, pues claro que va uno. Pero entonces todavía no lo han convocado. Todavía no nos han convocado, a los gobernadores no nos han dicho nada, pero en el momento que lo hagan, con todo gusto iremos. El gobernador, entre los preparativos para el fin de año, en la Navidad, ya tiene vislumbrado el tema del arbolito, de la villa que se instala en el centro. Ya, de hecho, ya empezaremos los trabajos a partir ya de este fin de semana. Se empezará a instalar ya el pino monumental aquí. Tendremos tres pistas de hielo también. Y tendremos una montaña, les comentaba en la mañana, una montaña de nieve, que le llaman ellos. Espectáculo con botargas de Navidad. Y bueno, la instalación, muchos, muchos comerciantes del ámbito local. Vamos a reactivar todo el comercio local. Queremos que la gente venga y gaste aquí, que no se vayan a los centros comerciales, donde el dinero se va a otros estados, a otros países inclusive, y que todo sea consumo local. Vamos a tener aquí desde una bufanda, hasta todos los regalos de Navidad para los niños, jugueterías locales, y sobre todo, bueno, también en Día de Reyes, las roscas de Día de Reyes, de panaderías locales. Todas las panaderías chiquitas, que a veces no pueden vender sus roscas, aquí van a estar instaladas para vender sus roscas. Los invitamos a todos a que consuman los locales, a que no se vayan a centros comerciales. Hoy necesitamos que el dinero se quede en San Luis Potosí, con los comerciantes locales. Eso significa que ya acordaron con los comerciantes, estaban inconformes. Ya se les dio a todos espacio, quien no quiera venir, bueno, pues ya Dios los bendiga. Aparte les vamos a arreglar también el centro histórico, va a estar todo alumbrado, algo parecido a lo que hicimos con Chantolo, también estará alumbrado, para la gente que quiere ir al centro, puede ir al centro, la que quiera venir acá, puede venir acá. Acá realmente, pues la competencia de los comerciantes locales es con los centros comerciales, no es con ellos mismos en el centro histórico. ¿Cuántos comerciantes estarán presentes? Ese día va a ser el encendido del árbol, va a estar el concierto y va a estar el corte listón para la feria navideña. ¿Cuál sería el estimado de los comerciantes que estarán aquí instalados? Más de mil comerciantes, estamos pensando mil quinientos, mil ochocientos comerciantes, todos locales. Es lo único que les pedimos, que sean de San Luis Potosí. Aparte de J. Balvin, ¿tienen otros conciertos programados? No, porque vamos a salir a las posadas, a todas las colonias. Diferentes secciones de la zona metropolitana y también de los municipios. Nos acompañará la zona de Navita, algunos otros grupos más que vamos a estar llevando al interior del estado. Ciudad Valles va a tener artista en Matehuala, vamos a tener artista en Vía de Ramos. Va a haber artistas en varios municipios. Entonces, bueno, ahora se trata de llevar las posadas a los municipios y a las colonias aquí en la capital. Gobernador, ¿qué información tienes sobre el despido de 40 trabajadores al interior del Instituto Temazcal y que trascendió en el día de ayer? Bueno, no sé, sería la oficialía mayor la que nos debe de contestar. Se está atendiendo a las recomendaciones de ver de quiénes son los que son aptos para el puesto y quiénes no, pues no. No, si se despidieron fue precisamente yo creo porque no cumplían con lo que puedan estar prestando algún servicio. Incluso se habla de que los 40, el 90% entraron en esa administración. Entonces sí reconoce que hubo un despido de 40 trabajadores. No sé, te digo, hay que preguntar a la oficialía mayor. Lo que sí sé es que sí hubo despido de trabajadores. No sé el número, pero no te podría asegurar el número. ¿No ponen en riesgo la operatividad del Instituto Temazcal y el hecho de despedir, por ejemplo, a área médica? No, 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 no. En el tema de las posadas, Gobernador, en todo el estado, ¿cuántas personas van a estar? En la total del estado son 80 posadas. Hoy vamos con 80 posadas. Y de las cuales 15 van a traer grupo. Gobernador, ahora fiscal, en las construcciones de obras, ¿sí tiene alguna construcción para la calle que conecta Abastos con la Clínica 50, ya que es una calle que se encuentra en un mal estado? Ya le pedimos al alcalde que nos apoyara precisamente con ese tramo. La alcaldía va a entrar a ayudarnos. Es un tema municipal. ¿En el tema de Miguel Ángel Leine podrían llamar a comparecer nuevamente a Mónica Rangel? No, bueno, hay que mandar llamar a los que sean necesarios y que comparezca quien tenga que comparecer. Quien tenga que comparecer, si tiene que comparecer el mismo exgobernador, lo va a hacer. Menciono que de otras cuatro personas involucradas, ¿saben quiénes son? ¿Estaban dentro de la escrituría? No quiero andar ahí porque es un tema de la fiscalía. Es un tema que no queremos que se le caiga la averigüe. Ya ven que ahora con todo se cae, ahora sueltan a los delincuentes por todo. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Gobernador, ¿entrán en operación los doscientos efectivos del ejército que se mencionaba para llegar esta semana a la zona de Vila? Entrán mañana mismo. Mañana, mañana ya están atendiendo toda la zona de Guadalcázar y Arista. ¿Habrá apoyo de la policía estatal? Tienen todo el apoyo de nosotros, van a recibir doscientos elementos también de nosotros. Son cuatrocientos elementos en el barrido. Estamos limpiando la zona. Ahorita un ratito más les van a comentar de los detenidos que tuvimos hoy en la mañana. Tenemos tres camionetas con más de ocho armas largas, cargadores. Hoy se desactivó una célula muy grande que operaba ahí y en un ratito más los van a poner a disposición. No lo quisimos comentar muy temprano porque luego los sueltan. Entonces, hay que cuidar eso que ya no los estén soltando. En Guadalcázar fue la detención de un cartel. Entonces, ahí vamos a seguir barriendo hasta sacar a todo mundo. No queremos ya muertes en salvos. ¿Cuándo ya se solicitó el tema del efectivo del sistema? Ya están hablando. De hecho, venimos a hacer este arranque de este módulo porque este módulo va a servir precisamente para todas las empresas. Todo lo que es el tema flotillero, todas las que faltaban por entregarse, aquí se van a entregar. Hay más de 300 mil juegos de placas ya disponibles aquí para ser entregados. ¿Y cuántos más o menos habrán quedado, digamos, en este tiempo? ¿En el sistema de operatividad? No te sabría decir un número exacto, pero hoy tenemos placas para dos meses. ¿Cómo llegamos? De lo que es parte de noviembre, diciembre y hasta enero. Y con eso estaríamos al 100% ya. Llegaríamos a las 800 mil placas que son 800 mil vehículos empadronados en la capital y en todo el estado. Si pasa eso, esa cifra, quiere decir que hay muchos estados más que están midiendo emplacar a San Luis. Entonces hay que cuidar esa parte también porque vienen a emplacar gratis para en otros estados no pagar lo que están cobrando otros estados. Respecto a los temas de la planeación de que estaban vendiendo vehículos, ¿cómo van con eso? Sí, de hecho, eso es cierto y los están vendiendo en redes sociales. Una de las camionetas que más se robaron y que más estuvieron revendiendo en redes sociales fue una Honda, las Hondas CRV. Tuvimos un reporte de más de 15 camionetas robadas de esa marca en ese modelo y se revendieron en Facebook. La gente las compraba a mitad de precio. Y bueno, pues era malo. O sea, la gente no debe de arreglar su dinero ni comprar en Facebook una camioneta cuando hay agencias, cuando hay lugares establecidos para poderlos vender que no se van dirigidos de un día para otro. Entonces, invitar a la gente a que no esté comprando carros en Facebook, por favor, a menos que sean en un lugar establecido. Gracias, gracias.